igual está para las 4 de la mañana apenas vas a jalar o que es? ah si yo le contesto también el pesito a esta hora salgo a jalar a esta hora levanto a las 3, 3 y media y a 3 va a estar así nada más como por un mes y ya no lo hagan por mañana hay que cuando tienes tu etiqueta de repente si tan temprano y ya está bien temprano con él pero a las 4 de la mañana nos contesta los whatsapp y ya está bien temprano ¿tú tienes el pedo con tu patrón? no, no para nada pero si me levanto 3 tráeme y a esta hora Alpes de seguirme en la casa ¿no? a las 9 de la mañana porque no hay escuela a las 9 de la mañana 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 mañana el aire es el aire esta es la culpa hay que ir a chile las 9 de la mañana a las 9 de la mañana está listo